¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vlog de FICUT, para el video de nosotros es la Chef Micta Morales Hace tiempo no me sentaba a hablarle y darle tips, consejitos, muchas cositas interesantes sobre la salud El domingo pasado fue el Día de las Madras, así que miren, muchas felicidades, muchas bendiciones a todas esas mamacitas bellas Que me siguen, así son, en las redes sociales o en los videos en YouTube, así que muchas bendiciones Yo espero que hayan pasado un día espectacular, nosotras, mira, los celebramos todos, todos los días Así que así somos, así somos tan divas y tan chulas Pues mira, qué mejor que concientizar acerca de los cuidados, ¿verdad? Que las madres debemos de tener en cuanto a salud Miren, tengo muchos papelitos Me dio la tarea de sentarme, apuntar muchos datos interesantes Muchas cositas que nosotras como mamás dejamos de hacer Al desempeñar tantos roles, así es en el trabajo, en la casa, los niños, el esposo, los mascotas Muchas cositas, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos A veces nos olvidamos de lo que es nuestra salud, ¿verdad? Estamos pendientes a la salud de todos Y nos olvidamos por completo de que nosotras necesitamos amor De que nosotras necesitamos cariño De que nosotras necesitamos muchas cosas Para poder, mira, seguir con esas baterías Y seguir bregando con todo lo que está a nuestro alrededor ¿Verdad que sí? Así que, les voy a dar unas cuantas recomendaciones Que es importante y que no debemos dejar pasar por nada del mundo Lo primero, ¿verdad? Es seguir una alimentación saludable Siempre yo les he dicho comer bien Eso es importante Antes de recurrir a alguna dieta loca Como yo le digo A esta dieta que está haciendo mi vecina A esta dieta que lo vi en Facebook A esta dieta, whatever, que apareció de la nada Es importante, ¿verdad? Que no todas las dietas son para todo el mundo Por ejemplo, yo puedo hacer una dieta Y Juana, la de al lado, no puedo hacerlo, ¿verdad? Por condiciones de salud Así que, antes de nosotros recurrir a una dieta Debemos de ir a un profesional de la salud Debemos de ir a un nutricionista O debemos de ir a nuestro doctor Y preguntarle sobre esta dieta Y enseñarle y decirle ¿Usted cree que yo puedo hacer esto? Y ahí, entonces, usted haga eso La mejor alimentación La mejor dieta que usted puede tener Es, miren, comer en porciones Muchas frutas Verduras Pocas frituras Poco consumo de sal Y consumir alimentos que contengan fósforo y vitamina Y con eso estamos súper bien El segundo recomendación Visitar a nuestro ginecólogo Es importante que siempre, una vez al año Visitemos a nuestro ginecólogo Para, miren, para nuestro monitoreo sexual Y reproductivo Es importante, ¿verdad? Ya saben, una vez al año Visitar a su ginecólogo Así que si usted no ha ido En años pasados Es momento de ya mañana Sacar tu cita en el ginecólogo Otro gatito, ¿verdad? Es control de tu peso Al tener control de tu peso Y el control adecuado de nuestro peso Puedes evitar enfermedades como Sobrepeso Hipertensión Osteoporosis Y muchos más Todo va, miren, en conjunto Comemos bien Tenemos una buena alimentación Bajamos de peso Y tenemos un control de nuestro peso Estamos en este pesito Mira, ya le bajamos 10 libras Estoy bien Llegué a mi peso ideal Pues miren, tenemos que tener ahí Porque eso es lo más difícil Tener el control Sobre lo que después vamos a comer No porque bajamos 10 libras Ya voy a volver a como estaba antes A comer como estaba antes Nos hay que seguir Así que es importante El control de tu peso Vigilar las enfermedades Castrointestinales Que son la gastritis y el reflujo Y estas son enfermedades Que son comunes Debido a una alimentación deficiente No comemos bien Hay muchos alimentos Que no nos ayudan Dejamos de comer por cierto tiempo ¿Verdad? Dejamos de comer por cierto tiempo Eso nos perjudica bastante Así que hay que vigilar Esas enfermedades Gastritis y el reflujo Que es por eso Realizar un despistaje del cáncer Eso es muy importante, mis amores Muy importante Miren Puede estar realizándose con un papanicolau O un autoexamen de mama Así que ambos son importantes Así que cuando nosotros Vayamos a nuestro ginecólogo Ahí vamos a aprovechar Que está atado ahí Ahí vamos a aprovechar Y vamos a hacernos esas pruebitas Que son muy importantes Solicita una mamografía Ya saben que estamos bien saturados Hay muchas, muchas personas con cáncer Esto ya está, ¿verdad? Bien, bien regado por ahí Hay que cuidarnos Cuidarnos desde ya, mi gente Solicita un examen de mamografía Es recomendación a partir de los 40 años Pero si usted tiene un familiar Que sufrió de cáncer de mama Aumenta el riesgo Así que, por ejemplo Si usted tiene una tía, una prima Una mamá Usted tiene Aumenta el riesgo de cáncer de mama Usted tiene que hacer una mamografía Así que no necesariamente Usted tiene que esperar hasta los 40 Para entonces poder hacerse la mamografía Así que ya saben de eso Dedica tiempo Al entrenamiento Lo que siempre he dicho Como madre, ¿verdad? Tenemos muchos roles Tenemos poco tiempo Para nosotras La falta de actividad física Es importante ¿Por qué? Además de que todo el mundo piensa Que es para rebajar ¿Verdad? También Nos ayuda al estrés Y nos ayuda a esas enfermedades Que son mentales Por ejemplo Vamos a hacer Aunque sea media hora Si tenemos una trotadora En nuestra casa Vamos a tratar De organizarnos Como yo siempre he dicho Y tenemos por lo menos 15 minutitos Para nosotras Para poder, ¿verdad? Hacer alguna actividad física Caminar por la urbanización Por donde usted vive Coger unos dumbbellsitos Hacer algo Hacer jumping jacks Hay muchas cositas Cúmprese una cuica Hay muchas cositas Que usted puede quemar calorías Y puede hacer una actividad física Que es importante No solamente No solamente Escúcheme No solamente Para rebajar ¿Ok? Ayuda al estrés Ayuda a las enfermedades mentales Nos da tranquilidad Necesitamos Bajar niveles De tantas cosas Que tenemos en nuestra mente Y esto nos ayuda mucho A despejarnos Y el último Y no muy importante ¿Verdad? No menos importante Es descanso Se recomienda Que durmamos De 7 a 8 horas Siempre Raro para una mamá Que pueda dormir así La que puede Es bendecida Es importante ¿Verdad? De 7 a 8 horas Si usted no puede Consiliar el sueño Si usted no puede Necesitar unas ayuditas Pues mire Hay muchos Té Que te ayuda Para poder dormir El Té de manzanilla El Té de jamaica Es muy bueno Antes de dormir Así que use cositas Naturales Para usted Considerar el sueño Que es bien importante Este ¿Qué pasa con un ciclo de sueño Que usted tiene? Es ideal para reparar El organismo Y aumentar la vitalidad Así que Descansamos Y somos Miren Somos nuevas Cuando nos levantamos Que hayamos descansado Esto Y otros cuidados Son Muy Necesarios Para ser una mamá Saludable Y así Tener una vida Plena Así que Estos Datitos Que le he dado Son cosas Que sabemos Son cosas Que se supone Que nosotras Hagamos Así que Usted se va a sentar Bien tranquilita Usted va a llamar Mañana Y usted va a sacar Una cita con el ginecólogo Con su doctor de cabecera Y va a expresarle Todo lo que usted siente Toda la dolencia Todas esas cosas Si usted quiere rebajar Ahí le pregunta Por esa dieta ¿Qué puedo hacer Para rebajar? ¿Qué puedo hacer Para bajar de peso? ¿Qué puedo hacer Para sentirme bien? Recuerden Que esto es parte ¿Verdad? De seguir Si mamá Está bien En salud Si mamá Se siente bien Miren Esto va a ser excelente Vas a poder Bregar en tu trabajo Vas a poder Bregar en tu casa Vas a poder Bregar con tus hijos Vas a ser excelente Mujer Así que Esto ha sido todo La salud Es importante No solamente La salud Es hacer ejercicio Y comer bien La salud Es tú también Evaluarte Y tú ver Cómo estás tú Así que Saquemos tiempo Para nosotros Por favor Es importante Mamacita Saquemos tiempo Para nosotros Hagamos todo esto Hagamos nuestras citas A tiempo Vayamos al doctor Vayamos al ginecólogo Es muy importante Hágase su autoexamen De mamá Que es importante Si usted se siente algo Usted se palpó Se siente algo Mire Usted vaya Al doctor No espere Hasta que ya Lo sintió más grande Así que Por favor Amémonos Si nosotros nos amamos Vamos a ser Excelentes madres Excelentes esposas Las quiero un montón Gracias a todas Las que me han dado like A los chicos También ¿Verdad? Porque le pueden pasar Esto a su esposa Le pueden pasar A su mamá A sus mejores amigas A sus primas A sus tías A todos Para que Tengamos este Conciencia sobre la salud Y nos cuidemos Nosotras Que es importante Espero que les haya gustado Hace tiempo No sacaba Tiempito Para sentarme Y hablar un ratito Así con ustedes Así que Vamos a sacar Más tiempito Del que poco tengo Para hacer esto Nuevamente Y seguir visitando Y dándole Muchos restaurantes Que están comiendo Están cocinando saludables Que eso es lo importante ¿Verdad? Para apoyar lo local Gracias Gracias por el apoyo Espero que la hayan pasado bien El domingo pasado Y seguimos celebrando Como yo le dije Así que Muchas bendiciones Para ustedes Gracias por el apoyo Siempre que me han dado Miren Denle like Si les gustó este video Y denle compartir Por favor Suscríbase en las páginas Me consiguen En FitCook PR O FitCook 723 También en Vida de Nosotros Así corridito Suscríbete En Youtube Por favor Para que miran Sigan Sigan conociendo Todas esas cositas Que estamos haciendo Así que Se me cuidan Chaitos Y que tengan Una excelente Semana Saludable Así que Los veo Se me cuidan Bye Chau Chau Gracias por ver el video.